El presidente merengue está el corriente de esta importante información. El tiempo y la vida dan muchas vueltas, por lo que el destino de muchos jugadores es realmente incontrolable, algo que puede suceder con Rodrigo Góes, quien ha sido un fijo para Carlo Ancelotti, pero cuyo futuro puede cambiar antes de lo pensado. El futbolista paulista está ahora mismo concentrado con el seleccionado de Brasil con el foco puesto en la Copa América, pero los rumores y las informaciones sobre su futuro continúan aumentando. Desde la Premier League están con la mirada fijada en el futuro del atacante merengue, más aún con la llegada de Kylian Mbappé y las polémicas palabras ofrecidas antes de la final de la UEFA Champions League. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este vídeo con otros fans del Real Madrid. Mikel Arteta está muy pendiente de la situación de Rodrigo Góes y lo que pueda suceder con su futuro, tanto por interés del Arsenal como por el hecho de que no acabe en el Manchester City, su gran rival en la competición inglesa. En este sentido, el técnico español no vería con malos ojos intercambiar a Gabriel Martinelli, un jugador que además ha sido muy seguido por el Real Madrid y que es del gusto de Juni Calafat, por el once merengue, siempre que éste esté dispuesto a marcharse este verano de la entidad madridista. Florentino Pérez y José Ángel Sánchez, así como Carlo Ancelotti, no quieren desprenderse del jugador, al menos este verano, pero decisiva será la voluntad del propio Rodrigo Góes. Así que, querido espectador, espectadora, le insto nuevamente a suscribirse a nuestro canal, darle like a este vídeo y compartilo con todos aquellos que anhelan conocer los entresijos del Real Madrid. Manténgase alerta a las últimas noticias de nuestro amado Real Madrid.